¿Quieres hacer una foto sin temporizador? ¿Tan solo avisando con tu voz? No te pierdas este polo en práctica. Es cierto que el temporizador ha sido el recurso más utilizado para hacernos fotos sin que nadie tenga que darle al botón, pero existe una alternativa mucho más cómoda. En primer lugar, tienes que entrar en la app de la cámara y calcular dónde está el botón para hacer la foto. Después, en Ajustes, haz clic en el apartado de Accesibilidad. A continuación, accede a Control por voz. Pincha sobre el apartado de Comandos y selecciona la opción de Crear nuevo comando. Entonces, tendremos la posibilidad de crear un nuevo comando. Escribe la palabra que quieras en el apartado de Frase. Luego, pincha sobre Acción y elige la opción Ejecutar gesto personalizado. Tan solo tendremos que presionar donde creamos que está el botón para hacer una foto. Guardamos y listo. Activando el control por voz de nuestro teléfono móvil, podremos hacer una foto con nuestra voz.